Deporte y lesiones suelen ir de la mano, pero ¿por qué se producen? En primer lugar, por no preparar la musculatura antes de cada entrenamiento. Las sobrecargas musculares, generalmente causadas por no preparar bien la musculatura antes de cada entrenamiento, por no estirar bien o correctamente después, o por no respetar los tiempos de descanso entre sesión y sesión. Los especialistas en fisioterapia recomiendan tratar de evitar las sobrecargas musculares, porque en ocasiones son la antesalá de las roturas musculares. Este tipo de lesiones ya requiere un reposo que será más o menos largo dependiendo del grado de rotura. Las otras dos lesiones deportivas más frecuentes son los esguinces y las tendinitis. Los esguinces son las lesiones de los ligamentos, que generalmente se producen por estiramiento. Entonces, dependiendo de qué grado de estiramiento, los clasificamos en diferentes grados de esguince. Desde una distensión por un estiramiento en la que no se produce rotura, hasta una lesión completa con rotura completa, que muchas veces requiere tratamiento quirúrgico. Y luego, por último, también se ven muchas tendinitis, obviamente que son la inflamación de los tendones, la parte tendinosa del músculo, que pueden ser agudas o crónicas. Y cuidado con las tendinitis crónicas, porque pueden derivar en la rotura del tendón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!